¡Venga! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá! Ya no quiero ir a la escuela, pero ¿por qué no quieres ir a la escuela? En primera, porque me da mucha flojera. En segunda, porque me gusta una maestra. Y en tercera, porque todos los niños me molestan. ¿Ah, sí? Pues vas a ir a la escuela en primera porque es tu obligación. En segunda, porque tienes 40 años. Y en tercera, porque eres el director de la escuela, güey. ¡Órale!